Próximamente estaremos conmemorando un aniversario más del natalicio de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz y la Unión de Jóvenes Comunistas tiene un papel esencial en estas celebraciones en nuestra provincia. Por eso ya recibo en el set de Frecuencia 12 al primero de nuestros invitados. Se trata de Ronicel Alejandro Garcés Martínez, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ronicel, buenas tardes y bienvenido. Las buenas tardes para ti Joan, también las buenas tardes para todos los televidentes y al colectivo realizador. Ronicel, hablamos acerca del aniversario del natalicio de Fidel Castro Ruz próximamente y la Unión de Jóvenes Comunistas por supuesto tiene un papel que jugar en esta celebración en nuestra provincia. ¿De qué manera se ha organizado el programa de actividades en grama? Sí, como bien dices, bueno, el octavo mes del año nos promete hacer y nos convida a que Fidel siga presente a ocho años ya casi de su partida. Estamos conmemorando los 98 años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Día Internacional de la Juventud, 12 y 13 de agosto respectivamente. Y bueno, desde los comités de base, desde cada uno de los comités municipales, desde el propio Buró Provincial y Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, hemos desarrollado un amplio plan de actividades. Cada uno de los comités de base es el eje central de las motivaciones y las celebraciones para conmemorar ambos días. En el caso de la provincia de Granma, la ciudad de Manzanillo es la sede provincial de las actividades por el 12 y el 13 de agosto en el territorio, donde vamos a estar desarrollando un amplio programa de actividades. Manzanillo también va a ser sede estos dos días del campamento provincial de verano correspondiente al mes de agosto y a la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, que 100 jóvenes van a estar compartiendo desde aquí un amplio programa de actividades también dedicadas al 98 aniversario del natalizo del comandante. Específicamente el día 12, en los frentes del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas de Manzanillo, vamos a estar picando el que es gigante, como tradicionalmente se hace por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Piedad José Martí, los movimientos estudiantiles, las organizaciones estudiantiles. Vamos a compartir también con los vecinos de la cuadra el advenimiento del aniversario 98 del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Allí también a las 12 de la noche vamos a estar entonando las notas del himno nacional y vamos a estar compartiendo con los jóvenes, los jóvenes manzanilleros y los comunitarios. En el caso del municipio de Guisa, van a estar desarrollando una acampada en el puesto de mando ubicado en la vereda de Cupeyal, desde donde Fidel Castro dirigía la Batalla de Guisa de 1958, del 20 al 30 de noviembre. Y el 13, en horas de la mañana, este mismo grupo de jóvenes que acampan en el puesto de mando va a peregrinar desde ese puesto de mando hasta el Monumento Nacional Loma de Braulio Curunó, el escenario principal de la Batalla de Guisa de 1958. Para esta campaña, el nombre es Fidel Castro, el eslogan es Fidel por siempre y el lema de dicha campaña por el aniversario 98 del comandante en jefe es también Fidel por siempre. El propio día 13 de agosto, los 100 jóvenes del campamento de verano nos vamos a estar llegando hasta el municipio de Medialuna. Allí vamos a estar compartiendo con los jóvenes de Medialuna un trabajo productivo masivo desde la Unión de Jóvenes Comunistas y desde los que participan en el campamento de verano. Luego que se termine este trabajo productivo, vamos a estar haciendo un recorrido por la Casa Natal de Celia Sánchez Mandulé, por el Parque Central de Medialuna y por el Museo Municipal de Medialuna Manuel Sánchez Silveira. También vamos a estar desarrollando una gala en el Parque Central Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo del día 12 al día 13, en vísperas también del aniversario 98. Por ahí, de manera general, andan las actividades que vamos a estar desarrollando. También nos vamos a llegar a las casas de niños sin amparo familiar, a las salas de pediatría de la ciudad de Bayamo el día 13 y el día 15 en la ciudad de Manzanillo. O sea que también el campamento de verano se inserta en estas actividades por el Día Internacional de la Juventud en nuestra provincia y también por el cumpleaños 98 de Fidel Castro Ruz. Sí, efectivamente. Este campamento de verano que hasta el año anterior coincidía o tenía otra fecha, este año se hace coincidir con el Día Internacional de la Juventud y el cumpleaños 98 del comandante en jefe está dedicado a estas dos fechas y bueno, los jóvenes que participan van a hacer honor y van a dedicar su tiempo a reconocer y a elevar el papel del comandante en jefe Fidel Castro en los tiempos que nos encontramos. A actividades centrales en Granma por el Día Internacional de la Juventud y también el cumpleaños de Fidel Castro Ruz el día 12 de agosto y 13 respectivamente en la ciudad de Manzanillo en nuestra provincia. Entonces, reunirse éxitos y que todo quede bien por parte de la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en Granma. Gracias por estar con nosotros y brindar esta valiosa información. Nosotros seguimos en Frecuencia 12 y lo hacemos proponiendo este material que tiene relación precisamente con el aniversario natalicio de Fidel Castro Ruz. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!